¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Perdón que me tardé un poquito, pero estaba en una entrevista que, por cierto, quisiera poner un fragmento de la entrevista, Ale, ¿se puede? Porque es muy interesante lo que estaba platicando con Sandra Itzel y me parece importante difundir el mensaje. Bienvenidos sean todos. El día de hoy mucha información. Calimba, que estaba tan seguro que no lo vincularían a proceso. El día de hoy lo vinculan a proceso. Se abre a partir de ahora un juicio por las acusaciones en contra de Calimba por parte de Melisa G. También les vamos a platicar de qué está pasando con el shocker adentro de la clínica de Julio César Chávez. Horacio Pancheri se casó muy en secreto. Y aquí tenemos los detalles de la boda. La serie de Paco Stanley. ¿Ya salió el tráiler? ¿Lo vieron? No, 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 no. O sea, si pensaban que les iba a molestar, es poco. Fuerte, morboso, contundente. Se va a hablar de los consumos, de las adicciones de Paco. Plantean adicciones de Mario Besares. Plantean que sí hubo romance de Paula Durante con Paco Stanley. Es decir, mucho más fuerte de lo que nos esperábamos y esto va a causar mucha, mucha controversia. Así que quédense con nosotros y les quiero dar las gracias por estar aquí. Yo ya me fui como hilo de media. Es que fíjense que estoy trabajando. Aparte, desde toda la mañana estoy haciendo entrevistas desde las, no, desde las tres y media de la tarde. Y me he ido una tras otra, tras otra. Y no saben. O sea, hay cosas muy buenas. Le estoy trabajando mucho para que ustedes estén contentos con mi trabajo, que saben que lo hago de todo corazón. Y les pido a cambio que se suscriban si gustan, que den su like si gustan. Pero yo lo recibo con todo el amor y el cariño. Y que activen las campanitas de notificaciones. Pónganle donde dice todas. Y al lado de suscribirse, dice unirse para todas las membresías de los Annie Lovers. Recuerden que ando ahorrando para una computadora que me van a hacer especial para mis transmisiones y que ya no tengamos ningún tipo de, hay algo le apretaste, no importa ahí, ningún tipo de problemas. Gracias a Hilda Soto. Luis Rendón, gracias por estar aquí, dejar tu like. Jovita Aro, andabas distraído, eh, Luis Rendón. Hilda Soto, Ana Belén, Jovita Aro, Hilda Soto. Todos ellos muy buenos. Ay, leí dos veces. Hilda, ¿por qué no te habrá llegado la notificación? ¿Qué le sugiere, Ale? Que desactiven y vuelvan a activar, ¿no? A veces no sé por qué no les llega la notificación. A Luis Rendón tampoco. Yo les pido que donde está la campanita, vuélvanle a picar y le vuelven a poner notificaciones hasta arriba donde dice todas. Y gracias por estar aquí, pero vamos a empezar con lo mero bueno de la información. Y es lo internacional. Oigan, aunque uno no lo crea, Victoria Beckham está cumpliendo 50 años. Yo le estaba viendo en todas sus fotografías y en su perfil y todo de Instagram. Está espectacular. La verdad es que ahora los 50, pues son como los 40 de antes. Un matrimonio que, según lo que nos muestran, es muy feliz. Y ella luce bellísima. Va a ser gran fiesta, gran bachanga. Entra a una época importante. De verdad que uno la ve con sus hijas y sí parecen sus hermanas. Felicidades hasta donde estés, Victoria Beckham. La verdad que eres una mujer bellísima, con una familia bonita. Siempre a la moda, a la vanguardia. Has mantenido unida a la familia. Incluso se alejó de los escenarios. En fin, creo que ha hecho, pues, lo que ella ha diseñado de su vida con buenos resultados. No es lo mismo de nuestra querida Sofía Vergara porque le duele la patita. Resulta que a Sofía Vergara le hicieron una operación de rodilla. Ella también llegó a los 50 y dice Sofía Vergara, apenas llega uno a los 50 y empiezan todas las dolencias. Pues sí, acuérdense que en la vida uno va así, así, así. Llegas al clímax, que más o menos es la mitad de tu vida. Si es que llegas al final y luego empieza la bajada. Y tal vez que ese punto puedan ser los 50. Entonces te empieza a doler todo lo que no te dolía. Y a Sofía Vergara le operaron la rodillita, pero vean también, 50 años. Y es una mujer espectacular. Así que pronto te vas a recuperar. Y confirmó que sí hay romance, que está enamoradísima. Así que en el amor, por ahora, no está batallando. La cantante Pink, que me encanta, dice que todavía no entiende por qué la gente le sigue dando más importancia a las apariencias que al talento. Esto lo dice por Madonna, porque dice, oigo todas las críticas, que si está vieja, que si está bien, que si la cara, que si se operó. ¿Y por qué no ven todo lo que ha hecho esta mujer que ha sido contestataria, revolucionaria, adelantada a su época, la han criticado, pero se ha opuesto a muchas cosas, no ha tenido miedo, defiende a la mujer? En fin, esto es lo que dice Pink y me parece pues muy razonable y tiene toda la razón. Escuchen, bueno, escuchen, no lean. Lo que me parece de la cara de Madonna, eso no es progreso. No deberíamos estar hablando de la cara de Madonna, deberíamos estar hablando de toda la maldita que esa mujer hizo para el resto de nosotros para venir después de ella. Imagínate, o sea, le dice, tú me estás preguntando por qué me parece la cara de Madonna, en vez de estarme preguntando cómo nos abrió las puertas a otras generaciones y a otras mujeres cantantes. Entonces, pues ahí está lo que es la diferencia. Y dice, eso no es progreso, porque decimos que estamos progresando, pero no estamos progresando. Seguimos todos, o sea, criticando el aspecto físico y no reconoces el talento de una mujer como Madonna. ¿Qué pasó? Hay algo. Ah, pero sí estamos al aire. A ver, pon comentarios, a ver si nos están escuchando. Como que algo se desconectó, ¿verdad? Aquí andamos, aquí andamos. Isla Soto, Tim está en vivo. No encuentro en TikTok. Ah, es que eso estamos con que nos vamos a meter a TikTok, pero sí estamos aquí. Encarnación Huerta, buenas noches, buenas noches. Y bueno, qué importante esto que dijo Pink. Hay que fijarnos en todo lo que ha logrado Madonna y por qué es la reina del pop. Y por qué es importante todo, todo lo que ha hecho. Pues ahora vámonos con J Balvin, que ya ven que vino a la Ciudad de México. Aprovechó para ir al programa hoy a desmentir que no está embarazada su mujer por segunda vez. Muy contento, dio un poco de autógrafos, pero sobre todo grabó un video con Yerimoá. Y mucha gente se sorprende y dice, ¿cómo? No quiso grabar con otras personas, pero sí graba con Yerimoá. No por demeritar el trabajo de Yerimoá, pero digamos que es muy joven en la escena musical. Hay gente que le gusta o no su música, pero J Balvin y de la talla de J Balvin dice sí a Yerimoá. Y entonces mucha gente se sorprende por esta noticia. Incluso hay otras cantantes que han buscado hacer duetos o colaboraciones con J Balvin y les dijo que no. ¿Y saben cuál es la diferencia? Nos guste o no el número de seguidores. Ahora las colaboraciones, algunas sí son por talento, compartir el talento. Otras colaboraciones, ¿saben por qué son? Pues tiene número de seguidores, está a la moda, pues me conviene, sumemos números. Así es la vida ahora y no hay que quejarse, pero así estamos, ¿no? Yerimoá funciona, J Balvin hace dueto con ella. Vamos a ver porque escuchar no se puede. Ahí vemos a Yerimoá, sí, con J Balvin. Así que esto pienso, yo no sé ustedes qué opinen, que es un logro de Yerimoá musicalmente hablando. Y J Balvin está reconociendo que Yerimoá tiene una importancia en el mundo de la música, ¿no? Por el número de seguidores y el impacto entre los más jóvenes. Así que ahí está parte del video que se filtró, que estuvieron grabando en Ciudad de México. Ahora vámonos con Tim. Ya estoy donde querías. Vámonos con las notitas de Anita. Pues como ustedes saben, a inicios de esta semana engañaron un poquitín a Shocker para llevarlo a una clínica de rehabilitación. Le dijeron que iba a una firma de autógrafos y cuando llegó a una clínica, pues dijo, ¿qué pasa? ¿Qué hago aquí? Aceptó meterse. Latin Lover también estuvo involucrado en llevarlo, pero sobre todo su esposa, ¿no? Entonces, Julio César mostró este video junto a Shocker para ver cómo está, cómo se siente y cómo va la cosa. Hola amigos, lo prometido es deuda. Aquí estoy con mi buen amigo Shocker. A ver, Shocker, dile cómo te sientes aquí en la clínica. La verdad, estoy muy contento. Un lugar muy bueno, muy completo, con mucha ayuda. Y por la verdad, muy contento de que también me haya favorecido, que haya puesto la vista en mí para poder ayudarme. Y que yo pueda seguir ayudando junto con él a mucho más control. Saludos para todos, bendiciones. Gracias, Michoque. Echarle ganas. Ánimo. Es importante, pues, para su familia, verlo con disposición, verlo con ganas de que quiere rehabilitarse con este problema que tiene en la mandíbula, porque había que operarlo y que él siguiera un tratamiento. Nunca lo hizo, pero primero van por sus adicciones, luego ya para corregir otros aspectos. Alex Puga, qué milagro. Ale Puga, perdón. Ale Puga, buenas noches. Saludos desde Toluca. O sea, muchas gracias por el chúper chat. Me va a ayudar muchísimo para poder comprar mi computadora y que esto sea cada día más profesional. Muchas, muchas gracias. Josefina, me estabas viendo con Max Lumbia. Te digo, José, que andado trabajando. Y siempre que hago algo con Max Lumbia, la verdad que nos va muy bien en números. Teníamos más que ahorita muchos conectados, como 1,200. Así que, qué bueno, es un chico muy trabajador, muy entusiasta, investiga, le gusta ser periodista. La verdad es a todo dar Max Lumbia. Le mando un beso y gracias por habernos visto. Ojalá que sí se logre curar shocker, Luis Rendón. Yo también espero. Es difícil salir de la enfermedad. Es un infierno, como dices, para él y la familia, pero lo está intentando. Y primero Dios lo va a lograr. Pues que se casa Horacio Pancheri con Isa, su novia, en una ceremonia con poca gente. Y de pronto empezó a circular el video. Y yo dije, ay, pues si es hoy que es miércoles, ¿cómo que ya se anda casando? Y miren, nada más, vean, vean esto, vean esto. Cómo se casó Horacio Pancheri con poquita, poquita gente. Claro, acepto. Isa Alejandra Valero Rivero, es voluntad suya unirse en legítimo matrimonio con Horacio Luciano Panteri. Siendo así, les pido por favor que se acerquen para firmar su acta. Señor Horacio Guillermo Pancheri, por favor. Ahí están firmando los testigos. No sabía que se llamaba Horacio Luciano Pancheri. Están pasando todos. Si ven es una carpa, pocas personas. Pues fíjense cómo cada quien va buscando el amor. Y todo es prueba y error. Qué padre que ahora en día se puede probar tanto y equivocarse tanto. Antes era muy mal visto que tuvieras un novio u otro. Ahora no. Y es una maravilla. Puedes irte a vivir incluso con esa persona y ver si funciona o no antes de llegar al altar. O incluso ya no llegar al altar. No es necesario firmar un papel. Lo importante es que haya un compromiso. Y bueno, pues él tuvo muchas novias, actrices famosas. Pero finalmente encontró a una mujer, a la mujer de sus sueños. Así que le deseamos todo lo mejor. Unas mañanitas para María Guadalupe y Norisa. Que su cumpleaños le cantamos. No, porque te vas a asustar, ¿verdad Lupita? Pero yo te deseo feliz cumpleaños y todo mi corazón para ti. Que la pases muy bien el día de hoy. ¿Se podrá pasar el tráiler de una serie? Ah, pues nada más ponle dos segundos porque ya salió el tráiler de la serie. No puedo ayudar. Vean nada más. Estoy impactada la verdad de lo que vamos a ver en la serie. Yo pensaba que solamente iban a tratar pues sí a raíz de que se muere. Pero como más como la investigación del caso de no se muere, lo mataron, ¿no? Entonces que iba a ser más como esta investigación. Por cierto, Ceci, Cataño, mira, hoy andan muy espléndidos en el chúper chat. Mira, me ve a diario, Ale, para que pongas el comentario desde Denver, Colorado. Saludos para ti, Alex, y una manita para... Ay, qué linda, Ceci, que te acuerdas hasta de mi perrito Jacobo. Que esto, ahorita regreso a la otra noticia, pero estoy muy triste porque en varios países quieren ir desapareciendo estas razas de pitbull. Que porque son muy peligrosas incluso para los niños. En Londres no es precisamente pitbull, es otro tipo de perro parecido. Pero en Estados Unidos también ya están empezando con esta iniciativa. Son hermosos los pitbulls. Yo tengo uno, pero depende cómo los traten y cómo los eduquen. Sí son perros muy fuertes, pero me da mucha tristeza. O sea, incluso están invitando a los dueños en Londres para que los duerman con unos veterinarios. Ay, no, 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 me dio mucha tristeza esa noticia. Pero bueno, volviendo a lo de Paco Stanley, no solo van a hablar del día de su muerte. Imagínense, imagínense, tía chismosa de las pérdidas. No solo leo donativos, leo de todos. Solo que doy las gracias también cuando el donativo. Pero tía chismosa, no te vayas. Pues mira, vean el tráiler, después que puedan, de Paco Stanley. ¿Quién mató a Paco Stanley? Se ve que en esta serie que Paco Stanley está en medio de las adicciones. Que está en medio de las adicciones Mario Besares. En el tráiler hay imágenes donde se ve en el momento que las están consumiendo. También se ve que Paola durante el personaje, bueno, la actriz que es Belinda, que representa a Paola, está besando a Paco Stanley. Cuando eso nunca fue cierto y Paola ha sostenido que no tenía un amorío con Paco Stanley. Está muy fuerte la serie porque van a abordar no solo datos de la vida artística como conductor, sino personal, lleno de morbo, de intrigas. Aunque sea una serie no autorizada, pues acuérdense que de todas formas las hacen y las sacan al mercado. Calculando que si hay demanda, pues se llevarán años en resolverlo. Entonces, la verdad es muy fuerte la serie. Me impactó ver el tráiler y sí creo que va a haber mucho descontento. Apenas Paul Stanley había dicho que no quería hablar hasta verla. Bueno, cuando la vea, o sea, es que tú esperas que van a hablar bonito de tu papá y es lo menos que van a hacer. No van a hablar bien de Paco Stanley. Mario Besares y Paola que ya querían dejar en la tumba el tema porque incluso iban a hacer serie y a ellos los taparon y les dijeron que no. Y ahora sale esta serie hablando horrores de ellos otra vez. Pues claro que se van a indignar. Qué barbaridad. Verán que esto va a levantar mucha, mucha ámpula. Hilda Soto, sí, hay ciertas palabras que sí y que no, pero hay unas que puede uno mencionar no tantas veces, algunas veces. Entonces, más o menos así le hacemos. Oigan, pues, ¿qué creen? Que apenas les conté que fue ayer o sí, ayer, ¿no? Que fue a entrevistar a Eduardo Capetillo para su presentación en el Teatro Metropolitán. ¿Y qué creen? Vean este comunicado. Mira, dice, aviso importante. Debido a problemas de logística, el concierto de Eduardo Capetillo, programado para el 26 de abril, Teatro Metropolitan, se mueve para el 5 de junio del 2024. Los boletos previamente adquiridos son válidos para la nueva fecha. No se requiere realizar ningún cambio. Si deseas tu reembolso, podrás solicitarlo a partir del lunes 22 de abril. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema de logística si ya estaba planeado? Y apenas el lunes hubo entrevistas para hacer promoción. ¿Cuál podrá ser el problema de logística? Me llama mucho la atención porque anteriormente la noticia era que no había vendido boletos. A lo mejor le echaron el último punch con las entrevistas y al ver que no había respuesta, pues mejor lo cancelaron. La verdad que eso es lo que puedo creer, porque no planeas un concierto y luego dices que es un problema de logística. Como raro, ¿no? Pero bueno, ojalá para esta nueva fecha, 5 de junio, pues se logren vender más boletos porque, pues sí, si te metes a la página, no había una gran venta de boletos. Y es que también Eduardo tiene que entender que está de vuelta en la música, pero muchos años no estuvo. La gente no está acostumbrado, acostumbrada a verlo, no ha habido una continuidad y llenar un espacio de 3,000 personas, pues es mucho. Tal vez debió haber empezado con el lunario, como hacen muchos, para volver a calentar. Pues vamos con la siguiente información. Siento y lamento mucho porque yo veo muy contento y feliz Eduardo Capetillo, pero bueno. Fíjate, a Leti y Sastre tampoco le mandaron notificación. No entiendo qué raro que estará pasando. Bueno, oigan, estoy muy preocupada, de verdad, y no lo digo de dientes para afuera. Quiero que vean esta entrevista con Yolanda Andrade. Obsérvenla. Le volvió a dar una crisis de lo que tiene, que nadie sabemos que tiene más que ella y no lo ha querido compartir y es respetable. Pero algo grave tiene. O sea, lleva un año con esta enfermedad. Había tenido una notable mejoría y otra vez, veanla, se ve desorientada, no encuentra las palabras. Y le dice a la prensa, déjenme, me siento muy mal. Vean esta entrevista. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que voy a reportarme ahí con mi... ¿Quieres bajar? ¿Quieres bajar? Sí, me quiero bajar porque hoy no me siento bien. Sí, 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 sí. ¿Te sientes mareada? Disculpe. Tuve otra vez un episodio del ojo, pero lo tuve desde la madrugada. Y la verdad no me sentí bien y ahorita... ¿Y hablaste con el doctor? Ya, 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 ya. ¿Qué indicaciones te dio yo? Una medicina que me acabo de tomar. Más otra, pero no. Tienes que ir ahorita, me imagino, a que te den una revisión. ¿Qué fue lo que pasó, Yolanda? ¿Cómo que te sentiste mal? Me desperté el dolor y me tuve que volver a poner el parche por la luz. Y no, no me siento bien. Disculpe. Sí, 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 yo la parche. Te sientes mejor, Yolanda. Te queremos mucho. Yo también los quiero, ¿verdad? Qué triste, qué lamentable. Ellos habían dicho que un aneurisma, pero yo tengo entendido o escuché alguna explicación que no podría ser eso, tal vez algún virus, una bacteria, algo que no le han detectado. La despierta el dolor a medianoche y le dan tres episodios, como ella le llama, de esto que le pasa en el ojo. Primero le dio, le costó mucho trabajo, ya se había quitado el parche, otra vez le da. Y si ustedes la observan, se veía bastante desorientada, bastante perdida. Pero me llama mucho la atención lo profesional que es, porque ella quiere ir, presentarse en el programa, frente a su producción y decirles, me siento mal nuevamente. Creo que Yolanda ama su trabajo, pero debería cuidarse y no sé, o sea, no sé qué esté pasando. Tal vez ella tiene la información y nosotros no, y está muy en su derecho de no compartirla. Yolanda deseo que haya un diagnóstico adecuado. Yo me imagino que ha consultado varios médicos. En efecto, en la mañana estuvo en el doctor con Marilé, su hermana, y pues le dieron este medicamento que apenas se tomó y que se veía que no le había hecho reacción. Esto es un problema neurológico, sin duda, o algo que está desembocando en estas crisis. Y, ay, Yola, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Lamento mucho verte así, ver que te sientes mal. Y aún así, linda con la prensa, aún así se detuvo unos minutos, aún así fue y avisó a su programa, no puedo seguir. De verdad, admiro esa fuerza, Yolanda Andrade, y de corazón que te recuperes. No sé qué haya. Espero, porque Monserrat antes dio otra entrevista y dijo que ya estaban creyendo que la teoría de la brujería era cierta. Ana Belán y no será una enfermedad neurológica y tal vez una crisis de epilepsia. Yo sé de eso, Ana Belani, porque también tengo epilepsia y también hay eventos de ausencia, pero no sé, ella no habla de eso, habla de algo en el ojo. Sí, yo sí creo, Ana, como tú, tocayita, que es algo neurológico, porque se le van las palabras, porque está como perdida. O sea, creo que es de esa naturaleza, pero pues mucha gente piensa que puede ser brujería. Yo no creo en esas cosas, pero sí sé que existe el bien y el mal. Sí sé que hay gente que se dedica a hacer estos trabajos y tal vez en algún momento lleguen. Yo no sé ustedes qué opinen de la brujería. Yo siempre me he resistido, como dijo Monserrat Olivera, a pensarlo y a creerlo, pero ellas ya lo están pensando, ya lo están creyendo. Se dijo que Galilea Montijo, mientras me ponen un like, activan la campanita de notificaciones. Quítenla y pónganla para que les lleguen, porque veo muchos que me dicen que no les llegan. Gracias por el chuperchat y los donativos, de verdad, gracias, porque me van a servir mucho para estos cambios que quiero hacer. Y, bueno, gracias a ustedes por estar aquí en El Precio de la Fama. Y Galilea Montijo se había dicho que ya había terminado con el novio, este modelo guapísimo de 41 años, que se llevan 10 años, que no pasa nada porque Galilea está guapísima. Y nada más para que ahí se den un quemón, como que sacó las fotografías diciendo que dicen que no estoy con él, ahí está. Que dicen que no ando con él, miren nada más. Ella feliz, dice Raúl Araiza, hace mucho que no la veía tan feliz con alguien. Y se ve plena, realizada, contenta, ya por Dios. O sea, como que, como dices, hay muchas envidias, la verdad. Y como dice Luis Rendón, sí, sí, sí hay mucha envidia. O sea, mucha gente que desea cosas malas a la gente que ve que le va bien. Sí, pasa y sucede. Pero qué bueno que estés feliz. Ya ven que, cambiando de tema, Pedro Fernández le dio una entrevista a Pati Chapoy, una entrevista muy bonita que ya tuve oportunidad de ver. Y retomó el caso de su papá que no se habla con él, que están distanciados, que no, pues desde los 12 años empezaron los problemas, a los 15 se fue. Todos podemos suponer que también como Pedro Fernández trabaja desde niño, pues obviamente problemas económicos, el papá ausencias, gastaba el dinero, no se lo daba a Pedro. Y Pedro desde los 15 años rompió relaciones con su familia, con su madre y su padre. Bueno, hace 40 años, ¿ustedes creen que por un mensaje que mande el papá, Pedro le va a volver a hablar? Desde ahorita le digo que yo no creo. ¿Usted qué opina? Vean lo que dice el papá, porque ya ven que él es Pedro Cuevas, pero se puso Pedro Fernández por Vicente Fernández. Y Pepe Cuevas, que es el papá, pues le dice, hijo, te quiero pedir perdón. Hola, ¿qué tal? Aprovecho las redes sociales para hacer este video, dar contestación a la entrevista que hace un par de días dio mi hijo Pedro. Este, entonces, pues aquí vamos. Hijo, te digo esto, de verdad, me siento muy mal de haber oído esto y me doy cuenta que te sientes o te sentiste muy abandonado en aquellos años. Son errores que cometemos. Este fue uno de los míos. Y, este, pues la verdad, te sentiste muy abandonado y eso lo llevo siempre por todos los años en mi corazón. Pero, pero aquí estamos. Y quiere que a ver si cuando Pedro vea el mensaje, Pedro logra abrir su corazón y perdonarlo. A ver, algo que cerraste, un candado, que cerraste hace 40 años, yo creo que es casi imposible que lo vuelva a abrir. Por lo que yo he visto en la vida de Pedro, él es buena persona, pero muy firme con sus decisiones. Acuérdense también el problema que hubo con su hija y su yerno. Y el yerno no volvió a ver a su hijo. Él lo adoptó y es su nieto, su hijo, y no lo dejó entrar a la vida de su hija nuevamente ni a su familia. Él es muy determinante. Cuando se casó, a su hermano no lo dejaron entrar a la boda. A sus papás lo sacó hace 40 años de su vida y yo creo que él tendrá sus motivos y ahí se van a quedar. Eso es lo que yo creo. A reserva de que, bueno, a lo mejor con el tiempo y la edad uno se ablanda y él quiera cerrar ese ciclo positivamente, pero yo no creo. Peso Pluma está considerado el artista más influyente y más escuchado de YouTube. Ya saben que hay muchas plataformas. En esta ocasión señalan que es el más escuchado en YouTube. A ver si le pones por ahí, Ale, en YouTube Peso Pluma, los números, la numeralia, o cuántas views, o por qué es el más escuchado. Pero además de eso, pues él está contento celebrando porque ha tenido logros inusitados. Logros que a lo mejor muchos otros no tendrán a lo largo de su vida y de su carrera musical. Y él lo ha logrado en poco tiempo. Entonces, en las listas... No, pero yo acabo de ver la nota, que es el primero. Al 23 de marzo, o sea, es el único mexicano. El único mexicano, pero verás cómo es de... Bueno, o sea, que es de los más escuchados y de los mexicanos el primero. Eso puede ser. The Wicked y Taylor Swift son el primero con más de 100 millones mensuales. Y Peso Pluma, 55. Ah, entonces entendí mal. Es de los mexicanos, es el más escuchado con 55 millones por mes, por día, o qué? De oyentes mensuales. Ah, 55 millones de oyentes mensuales. Y Wicked y Taylor Swift con 100 millones de escuchas. Ay, Dios. Yo estoy viviendo desde el 6, 7 y no hace música ahí. Miren, Justin no hace música y es el número 7. Pero bueno, siendo Peso Pluma el único mexicano, felicidades. Y él celebró con unos tatuajes. Vean, ahí vamos a verlo, Ale, cómo se hizo. Ahí está con varios tatuajes en los brazos. Celebrando, feliz. Ahí le enseñan los diseños, le limpian el bracito. Entonces, qué barbaridad. Miren nada más. Ahí está lo... Ay, yo no sé. Bueno, yo soy medio collona para eso. Dicen que duele bastante. Hay gente que hasta le gusta. Pero, ay, esos tatuajes tan grandes. Ay, yo sé que hay mucha gente que le gustan, pero qué dolor. La verdad, no. Pero bueno, cada quien. Se ven padres, eso sí. Y bueno, pues él, nuevos tatuajes y muchos millones. Eso es seguro. Pues, ay, un bicho pasó. Este, apareció nuevamente Aura Zapata a las afueras de Televisa. Nadie sabe exactamente. Ay, me salte, ¿verdad? A qué fue Aurea Zapata a la empresa, pero la descubrieron los medios de comunicación. Aura Zapata fue esposa de Patricio Cabezut y ahora, pues, denunció los abusos que supuestamente cometió Pato en contra de sus hijas menores de edad. El proceso está en curso. Hay una orden de aprehensión. Pato Cabezut está prófugo de la justicia porque ese es el término real. Los abogados están buscando el amparo. Y ella, pues, por más que le quisieran hacer preguntas, miren, no soltó ni pío. De eso no puedo hablar, de eso no puedo hablar. Lo único que cuando le dijeron a ella, ¿qué opinas? Que se hizo una conferencia con los abogados y amigos, actores y conocidos de Pato. Dijo, es una campaña de desprestigio, todo lo atienden mis abogados, no puedo hablar. Muy tranquila, muy paciente, pero no le sacaron palabras acerca del juicio más que lo que les estoy diciendo. Lo que sí no se supo es a qué iba a Televisa. Pero hoy, bueno, ayer más bien, encontraron a Aurea Zapata. Oigan, Wendy, 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 anda en París. Y ella había confesado que hace mucho que no tenía relaciones íntimas con nadie. Y las confesiones que hizo, ¡ouch! No sé ni si pasarlas, Ale, porque están muy fuertes las pasareí. De cómo tuvo un encuentro con un francés. Un pedacito y cuando ya lo sentamos muy rudo me gritan, ¡basta! Y lo corto, ¿les parece? Voy a ser sincera, les voy a decir la verdad. Ayer no podía decir eso en el live porque me quise, traté de ser la serie. Pero la verdad, ya fui penetrada. Ya, hermana, se logró, ya nos bendijo la vida, Dios nos bendijo, ya, ya fui bendecida, ya fui besada, fui tocada, fui, este, penetrada. Ya, hermana, la verdad, ya, ya el domingo para el lunes me dieron duro contra el muro un francés, pero rico. Una cosa suculenta. Que si me viera ahorita el francés así como ando bien culera, toda greñuda, yo creo que no quisiera nada, ¿verdad? Pero ese día por lo menos iba yo un poquito chistosa. Iba un poquito chistosa, agradable, buena onda, cómica. Ay, Ale, está muy divertido oyéndolo y yo, ya, quítalo. Miren, yo sé que Wendy siempre ha hablado así. Wendy siempre en sus redes sociales comparte lo que hace, incluso sus relaciones íntimas. Lo entiendo, pero viene explícita. Y luego en otro live le preguntan, oye, ¿y qué? ¿No te dolió? Y contesta, ay, Dios, Dios, Dios. Yo sé que siempre ha sido así, pero bueno, se pasa de explícita, ¿verdad, Mago Campos? Yo también opino. Ahora, qué bueno, porque llevaba, dice que mucho tiempo sin nada de nada y que ya le urgía, pero qué tal se le ve la cara. Dice un francés alto, blanco, que no olía feo, olía rico y describiendo todo lo que hizo. Ay, esa Wendy tremenda, pues en París ya la vieron que andaba haciendo. Ahora vámonos con Ernesto D'Alessio, que la vieron con una chica y esa es Charito, pero lo vieron con otra mujer y él ya desmintió que no tiene novia, que tienen amigos, simplemente amigas, pero que no es su novia. Eso dijo Ernesto D'Alessio, pero hay imágenes de él compartiendo con una chava, pero pues sí que tiene Charito, ya tiene novio, porque Ernesto D'Alessio no va a tener novia. Así que ahí está. Pues fíjense que Luis Miguel ha llegado a los 100 conciertos de su gira tan exitosa, esta gira que le ha hecho. Ahí está en San José de California, que fue su más reciente concierto en un restaurante y se le ve acompañado de Michelle Salas. Ahí lo tomaron. Ya saben que pues él me encanta porque aún con la gran fama que tiene, él sí sale a los restaurantes, sí se pasea, sí va de aquí para allá y estuvo con Michelle Salas. El concierto número 100. Él empezó sus conciertos en agosto del 2023 y para agosto de este año estará en México, así que ya les tenemos viendo. Carlos Curipini, la Wendy lo hacía de activa con Poncho de Nigri. Carmelita Sánchez, aquí apoyando y disfrutando del chisme. Gracias por sus likes, gracias, vamos bastante bien de likes. Gracias por activar su campanita de notificaciones, por suscribirse, por las membresías de los Annie Lovers. Quédense con nosotros con ese like y gracias a todos los apoyos del Chuper Chat. Dice Rafa León que tiene novio, eso se ve desde China y con Neblina. ¿De quién de Wendy? Claro que tiene novio, no fue novio, nada más una noche, una noche pasional. Ahora vámonos con Dulce, que pues le hablé para ver cómo estaba y me dijo que ya mucho mejor. La oí un poquito adormilada y no la quise molestar, pero bueno, Dulce refiere que se encuentra mejor. Me dice, mira, la cirugía con el tiempo, la cicatriz se va a quitar. Le digo, ay, Dulce, eso es lo de menos. Le quitaron un tumor de no sé cuántos centímetros. Fue benigno, por fortuna, y me acaba de decir que está mejor y que espera recuperarse pronto para ya estar de nuevo, pero que está siguiendo todas las indicaciones del médico. Mi querida Dulce, besos y abrazos de parte de todos, ¿verdad? Ustedes también del precio de la paga. Ahora vámonos con la nota que están esperando, que es lo más candente. Pues fíjense que yo había visto a Calimba muy seguro que no lo iban a vincular a proceso. Muchos amigos de Calimba habían dicho que metían las manos al fuego por Calimba. Hoy fue nuevamente una audiencia. Llegó Melissa, llegó Calimba. No quisieron hablar con la prensa y que creen que lo vinculan a proceso. Carlos Jiménez, que la verdad siempre tiene la mejor información, nos informa, vinculan a proceso a Calimba. Un juez consideró que existen elementos para procesar al cantante por abuso sexual. La Fiscalía de la Ciudad de México y su defensa debaten las medidas cautelares, es decir, que va a tener que hacer como órdenes de restricción para no acercársele. Pero ya se determinó que el proceso lo puede llevar en libertad. Yo sé que ahora está muy confuso todo esto de los abusos. Yo sé que hay partes que dicen, no, 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 no es cierto. Amigos que los defienden, mueve la opinión pública. Lo que importa es en los juzgados. Pero la imagen pública también cuenta y entonces mucha gente como esto, que se reúnen los amigos de Pato Cabezut y los abogados y dicen, yo lo apoyo, nunca haría eso, meto las manos al fuego. Luego ahora con Calimba hay amigos como Mariana Ochoa que dice que lo conocen, que no lo creen capaz. Pero pues acá la opinión pública es una cosa y en las autoridades es otra. Puede haber dudas, pero pues hay jueces que son los encargados de llevar a cabo un proceso. Sí hay injusticias, sí, en muchos casos, en este no lo sabemos. Calimba estaba muy seguro que iban a probar que no había materia para un juicio. Pues un juez consideró que sí. Melisa salió como tranquila, como casi, casi con una, esbozó una sonrisa, como diciendo, se los dije, porque Calimba y su defensa, obvio, pensaron que no iba a ser vinculado a proceso. Y pues varios medios ahí tienen el momento en que llegó Calimba. Ya no lo vamos a poner a la audiencia, pero pues un caso más en estos días. Yo sí estoy impactada porque es un caso, otro, 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 golpes, abusos, abuso sexual. Ya no nos da tiempo de poner lo de Sandra Itzel, ¿verdad? Que acabo de hacerle la entrevista. Se podrá meter un fragmento. Otro caso muy lamentable, lo de Sandra Itzel, porque ha mostrado audios, videos, pruebas. Y Adrián Limonte, en una entrevista hoy, la quiere hacer pasar como loca. Hacer pasar como que esos audios no son míos. Si es que fuera yo, luego dice, pero si no tan me estaba alejando. ¿Y por qué me grababa? Pues porque llevaba años lastimándola y un abogado le recomendó que lo grabara. Porque si ustedes la ven exagerada ahora, Sandra Itzel, ¿saben por qué? Porque viene de sufrir abuso psicológico, maltrato físico. Y por eso ahora la ven sobresaltada porque se ha aguantado durante mucho tiempo. Entonces, verdaderamente, sí es triste, Carmelita Sánchez. Entonces, otro caso de este, les voy a poner la entrevista, obviamente, de Sandra Itzel para que la puedan ver y escuchar. Y pues me da mucha pena todo lo que sucede. Adrián Limonte, hay pruebas. Y de verdad que como le hablabas a Sandra Itzel, ¿piensas que no es violencia? La violencia también son las palabras. La violencia es decirle, tú no haces nada, eres una floja y no haces nada. Y además, por eso, les quitan la vida a las mujeres con otra palabra. Ahora lo entiendo porque nada más me molestas, no me dejas en paz. ¿No te parece violencia? No es solamente era una relación tóxica, como dijo Adrián Dimonte. No, Dimonte, no es solo una relación tóxica. Estás lastimando y dañando a una mujer, la estás intimidando, la estás acosando, todo lo que has hecho. Ella tiene videos de moretones, le ha roto las uñas y no te parece suficiente. Ay, Dios. Amigui, dice, Anita, en una grabación de la chava de Kalimba se escucha en el fondo una chava gritando que Kalimba abusó de una niña. Esto no lo quiero repetir porque, pues, son dichos y no lo tenemos comprobado. Incluso él está vinculado a proceso, pero no es culpable aún. Se va a hacer la investigación y se va a hacer un juicio. Kalimba es inocente, es presunción de inocencia. Supuestamente abusó de Melisa y hasta que no acabe el juicio no lo podemos culpar. Entonces, Leti Sastre dijo que es bipolar y padece epilepsia. Sí, pero esto no tiene nada que ver con todo lo que está viviendo. Eso es otro tipo de situación. El ser bipolar o tener epilepsia no justifica nada de lo que podría supuestamente haber hecho. Entonces, sí está complicado el caso. Sí está muy, muy difícil. Y, pues, yo siempre en estos casos no nos ponemos de ningún lado que se haga justicia. Y si encuentran las pruebas suficientes y un juez lo declara culpable, se atendrá a las consecuencias. Pero si no, también hay que ver qué se hace con las mujeres que culpan. Y en algunos casos, no digo en este, podría ser mentira. Por eso hay tanta confusión ahora. Porque ahora unos casos pueden ser, otros no. Otras abusan de que se está defendiendo demasiado a las mujeres. Y algunas mujeres lo hacen para perjudicarlos. Entonces, está muy complicado. Pues, les doy un beso a todos. Les doy las gracias por seguirme, por apoyarme, por sus chúper chat, por las membresías de los Anilovers. Y por todo, por todo. De verdad, les quiero agradecer estar conmigo hoy y siempre y todos los días en mis transmisiones. Y que creen que hay más, pero hasta ahí les cuento. Adiós, adiós, Ale, gracias. Adiós, Ale, gracias. Gracias por ver el video.